Hola, hola chicos, muy buen día, espero que se encuentren perfectamente bien y que estén disfrutando el fin de semana. Vamos a hacer hoy, ahorita que está haciendo calorcito en la Ciudad de México, vamos a hacer una rica y deliciosa agua de horchata y vámonos rapidito con los ingredientes. Y los ingredientes son los siguientes, tengo una taza de arroz previamente remojado más o menos por una hora, dos litros de leche, de agua, perdón, azúcar al gusto, canela molida, canela en raja y una latita de leche condensada y medio litro de leche normal. Vámonos rapidito con la preparación. Lo que vamos a hacer es que voy a vertir mi arroz al vaso de mi licuadora, voy a ponerle la canela, le pondremos un poquito de agua para ayudar a licuar y vamos a licuar nuestro arroz. Ya tengo aquí mi arroz, ya tengo aquí mi arroz muy bien licuado, déjenlo muy buen rato a que quede muy muy bien licuadito. Ahora lo que vamos a hacer es que nuestra jarra vamos a licuar, a colar, perdón, a colar, a colar nuestro arroz que tenemos. Vamos a ponerle agua para enjuagar nuestro vaso. enjuagamos y esto es lo que no queremos vamos a agregarle aquí mismo la leche para seguir enjuagando el arroz es medio litro de leche exprimimos muy bien y esto es el gabacito del arroz que es lo que no queremos voy a dar la otra jugadita al vaso le pongo el medio litro de leche y le vamos a poner nuestra lata de leche condensada y movemos muy bien le agregamos más o menos dos cucharaditas de canela molida seguimos moviendo a que se desintegre muy bien nuestra leche condensada checamos a ver si le falta azúcar le voy a poner un poquito más de azúcar aquí es al gusto es un agua súper deliciosa y si gustan le pueden poner también algo de fruta nuez, fresas esta es la base para preparar agua de horchata y ya le pueden dar otro sabor distinto volvemos a probar a ver cómo queda ya está perfecta metemos al refrigerador o le ponemos hielos y sería todo espero que les haya gustado recuerden darle dedito arriba y suscribirse muchas gracias chicos a vos a vos a vos a vos a vos a vos a vos